Cuando el sur Están pidiendo por aquí unos chistesitos con todo el arte que yo tengo Y el norte Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina Chocan Y no me toques españolazo que te denuncio ¡Ego a los cabines, cago en esto! El conflicto alcanza proporciones épicas Es que me he enamorado ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura? Dos días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla Pero la chavala no tiene culpa de ese vasca Del director del otro lado de la cama ¿No vas a dejar irse? Yo conozco a esta criatura desde chico Y es incapaz de irse a la vascongada, incapaz ¡Euskadi tiene un color especial! ¡Euskadi tiene un color diferente! Llega a ocho apellidos vascos ¡Euskadi, que me parió! Estreno 14 de marzo